Soy Reina de la Semana Curacana 2019, de Curaco de Vélez. ¿Cómo se llama? Pamela Soto Uribe. ¿Cómo ha sido la competencia? ¿Cómo ha sido todo este verano que estás viviendo? Las competencias fueron súper sanas y súper transparentes y objetivas. Y para mí ha sido súper bacán porque nunca había estado en algo así. ¿La primera vez que participas a un reinado? No, el segundo. El primero fue el año pasado en mi liceo. ¿Quién ganó ahí? No, yo. Ah, bien. ¿Qué mensaje le pueden entregar a la comunidad? Que vengan a visitar Curaco de Vélez porque es un pueblo, una comuna muy linda, tiene muy lindos paisajes, gastronomía, artesanía y a las personas que vienen acá la gente siempre la recibe con las manos abiertas. Dentro de tus actividades programadas para este año, al menos cuéntame de una que quieres hacer. Este año me voy a estudiar a Puerto Montt, voy a estudiar obstetricia en la Universidad de San Sebastián. ¿Patrona? Sí. Bien, muchas gracias, que te haya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.